Este jueves en Mendoza se detectaron 131 nuevos casos de coronavirus. Se procesaron 961 determinaciones, de las cuales 830 fueron negativas. Esto indica que el índice de positividad es del 13,7%. En cuanto al número de fallecidos, se reportaron 2 en las últimas 48 horas y 4 según la carga en CISA reportados con fechas anteriores. Con estas cifras, la provincia ya registró 59.924 casos positivos confirmados desde que inició la pandemia y 1.322 fallecimientos. El dato positivo es que se recuperaron 587 pacientes en las últimas horas, por lo tanto ya son 58.606 las personas que recibieron el alta. El Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, reportó en la jornada de ayer 11.396 nuevos casos de coronavirus y 142 fallecimientos. De esta forma, el total de infectados a nivel nacional desde marzo del año pasado a la fecha suma 1.843.077 personas y las víctimas fatales en total 46.355 desde que llegó el virus a nuestro país. De acuerdo con el parte epidemiológico, del total de fallecimientos contabilizados al día de la fecha, 85 son hombres y 55 mujeres. Actualmente son 3.616 las personas que permanecen internadas en unidades de terapia intensiva en lo que respecta a los porcentajes de ocupación de cama a nivel nacional para todo tipo de patologías, no solo COVID, desde el 54,8%. Mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde está el foco de los contagios, es del 61%. Los recuperados ya suman o ya superan el millón y medio de personas. Hace rato que superamos el millón y medio de personas recuperadas. Lo que representa en números globales, en porcentajes, el 88,2% de los infectados de coronavirus en la Argentina ya recibió el alta médica.